Hoy recordamos el fallecimiento, la muerte del mejor presidente de México en toda la historia, de Benito Juárez. Este 18 de julio son 147 años del fallecimiento de Juárez y estamos aquí, en donde vivió el Palacio Nacional, que ahora es un museo dedicado a su memoria. Como todo México, es un museo dedicado a su obra, a sus enseñanzas, a su patriotismo. Vamos a recordarlo siempre al Patricio. Vamos a estar todos los 21 de marzo, que es el día de su natalicio, en Gelatado, Oaxaca, en su pueblo. Y los 18 de julio vamos a estar aquí, siempre recordando a uno de los padres de nuestra patria. Y en esta ocasión me acompaña Beatriz, porque vamos a una ceremonia, un homenaje luctuoso, y ella, en nombre del Consejo de la Memoria Histórica, va a leer un discurso de un gran orador de otros tiempos, de Oroeta, para no olvidar lo que fue Benito Juárez, por sus ideales, sus principios, algo que es ejemplar, su perseverancia, la fe en la causa que defendía, su obnegación, el tener que separarse de su familia por tanto tiempo, el no poder estar con su esposa, que estaba en Estados Unidos, no poder participar en la tristeza por la pérdida de dos de sus hijos, porque él estaba luchando, por la causa de la república. No hay más entrega, abnegación, ejemplo de lo que debe de ser un servidor público, que Benito Juárez, él encarna lo que debe de ser un auténtico, un verdadero servidor público. Fue una de las cosas que tomamos en cuenta para no vivir en Los Pinos y venir acá a vivir. Juárez decidió hacerlo. Bueno, estuvo en un tiempo cuando el triunfo de la reforma, cuando se derrota a los conservadores, pero luego viene la intervención y tiene que abandonar la ciudad, y también se tiene que ir del palacio, que fue el mayor tiempo y el más difícil, el de más sufrimiento, el de la separación de la familia. Luego regresa, cuando triunfa la república, en 1867, dos o tres años después muere su esposa, Margarita, y luego él en 1872. Mueve casi a medianoche de un día como hoy, en 1872. Bueno, no regresó a vivir al castillo, sino a lo que eran estos espacios, la intendencia del imperio, un espacio modesto. Nosotros decidimos regresar a vivir, estar de nuevo viviendo, que el presidente y su familia vivan en palacio, y tampoco un espacio de lujos. Vamos a regresar aquí, en un departamento que construyó, que adaptó en una esquina de palacio, el expresidente Calderón, y lo mantuvo el expresidente Peña. Ahí vamos a vivir, pero es un timbre de orgullo, un gran honor vivir aquí en palacio, donde vivió y murió. ¡Buenos días! ¡Buenos días!